Este canto se titula como la uva para el momento del ofertorio. Yo lo toco en la tonalidad de la, pero el original está en la tonalidad de do. Como un lido para el pan, como la uva que a diario se nos da, es nuestra vida que queremos entregar. Es una ofrenda que entregamos en tu altar, una oblación que hoy hacemos realidad. Un poco de vino, un pedazo de tu pan, hoy en tu mesa tu alimento nos darás. Es nuestra ofrenda, Señor, nuestra vida, oh Padre Dios, es nuestro vino, nuestro pan. Una oblación de amor convierte luz en cuerpo y sangre de tu Hijo Jesucristo. Por nuestra salvación es nuestra ofrenda, Señor, nuestra vida, oh Padre Dios, es nuestro vino y nuestro pan. Una oblación de amor convierte luz en cuerpo y sangre de Jesús, oh Gran Señor. Jesús nos dijo que comamos de su pan y que su sangre la bebamos sin cesar. Que comamos de nuestro hueco y sangre deiarseowares. Ven nuestras vidas, aquí junto al altar. Conviértelas para así amarnos más. Es nuestra ofrenda, Señor, nuestra vida, oh Padre Dios, es nuestro vino y nuestro pan. Una oblación de amor, conviértenlos en cuerpo y sangre de tu Hijo Jesucristo. Por nuestra salvación es nuestra ofrenda, Señor. Nuestra vida, oh Padre Dios, es nuestro vino y nuestro pan. Una oblación de amor, conviértenlos en cuerpo y sangre de Jesús, oh Gran Señor.